¿Por qué el nombre de Dianabel Gómez ha llamado más la atención que los demás implicados en la Operación Falcón? Hace unos días, el Ministerio Público, junto a la DNCD y la DEA, hicieron allanamientos en diferentes puntos del país, apresando empresarios, figuras políticas y demás vinculados. Pero solo un nombre se volvió tendencia en República Dominicana a nivel de las redes sociales. Dianabel Gómez. ¿Por qué el nombre de ella tuvo más sonido que el de los demás implicados? Dianabel Gómez, comunicadora y empresaria de 27 años, madre de dos niños, oriunda de la provincia Santiago Rodríguez. Su fama inició cuando representó su provincia en el certamen Miss Belleza RD. Fue parte del reality show Estrellas de la Tele de Robertico, modelo en Aquí se Hable Español y conductora del programa radial Las Tardes con Raimundo y su team por Neón 89.3. Y para expandir más, su fama consiguió el puesto de presentadora en Pégate y Gana con El Pacha. Pero su fama se disparó cuando se casa con el comunicador y cronista deportivo Franklin Mirabal, siendo la misma apadrinada por Sammy Sosa, sí, el de los 66 honrones, el controversial Frédéric Martínez El Pacha y Juanchi Sánchez, un empresario deportivo. Lamentablemente esta felicidad duró pocos meses ya que se divorciaron. La joven comunicadora siguió emprendiendo, convirtiéndose en empresaria socia de un dealer en Santiago. Hay proyectos de televisión, de cine, de negocio propio. Claro, hay negocio propio, venta de vehículos, hay cosas de vehículos. Sí, yo vendo vehículos. ¿Tú vende vehículos? Sí, te recibimos el tuyo si quieres cambiarlo. Ya lo hay, voy para allá. ¿Tú vas a estar buscando? ¿Tú vas a tomar este vehículo? Claro. ¿Tú vas a tomar este vehículo? Santiago, yo soy socia. Sumándole a esto varios proyectos personales, siendo Dianabel Gómez una de las mujeres más bellas de los medios de República Dominicana y toda esta acumulación de procesos en su carrera profesional, hicieron que hasta el momento se convirtiera en tendencia en todas las redes sociales al verse implicada en la Operación Falcón. Aunque luego fue desvinculada de esta red de narcotráfico, el sonido que ella generó desplazó totalmente el sonido de Tokisha, de la materialista y hasta de la misma Alexandra MVP.